¡Buenos días gente! Tercer día de esta aventura micológica por la sierra de Albarracín. Seguimos en Orihuela del Tremendal. En este caso estamos esta mañana en un bosque mixto de roble y pino albar. Y ya llevamos los primeros, ¿eh? Y acabamos de bajar el coche. Literal, la verdad es que estamos aquí en un parche húmedo. Esta vertiente está súper bien, para todo el que sepa de esta zona sabrá dónde estamos más o menos. Así que esta vertiente, a día 21 de septiembre, está bastante avanzada. Bueno, Orihuela del Tremendal. Orihuela del Tremendal. Tremendal, ¿de dónde viene eso? ¿Dónde viene el nombre de este pueblo? Pues es lo que, entre otras cosas, vamos a ver esta mañana. Aparte de setas, os voy a enseñar lo que es un Tremendal que le da nombre a este maravilloso pueblo. Así que lo vamos a ver todos, porque en el Tremendal hay especies súper bonitas. Entre otras, plantas carnívoras, aunque en este parche creo que no hay ninguna. Yo no he sido capaz nunca de localizar ninguna en ese parche. Pero bueno, en otros que hay por la zona, sí. Ahora explicamos un poquito lo del Tremendal. De momento, mirad, os voy a explicar un poquito cómo está el tema. La verdad es que hay un montón de movimiento aquí. Rúsulas, hay mucho, mucho movimiento a manitas de todos los tipos y colores. Me gusta, me gusta lo que ven mis ojos. Aún así se nos ha parado, macho, es que la gente es la leche. Está el monte vacío a estas horas de la mañana. Aparcamos en el camino y a dos metros nos aparca una furgoneta y se bajan 17. Y lo llevamos aquí de zagueros. Así que maravilloso. ¡Ea! El monte es de todos, ¿no? Pues ya está. Venga, vamos a ver si encontramos algo decente. Y os vamos diciendo. Hemos encontrado, ya os digo, en un parche hay unos cuantos guíscanos. Pero poco más, de momento. Y un boletus. Pero bueno, acabamos de bajar, ¿eh? Hay que ir buscando, buscando. ¿Macrolepiota? ¡Macro! ¡Macrolepiota! Mirad qué bestia, ¿eh? Mirad. La voy a coger. Porque es que esta es... Esta es descomunal. Mirad qué locura de macrolepiota. Es una barbaridad, mirad. Mirad mi cara. Y mirad la macrolepiota, ¿eh? Al lado. ¡Qué barbaridad de paraguas! ¡Dios mío! Lo voy a echar. Voy a echarme uno o dos. Porque es una maravilla. Estas macrolepiotas. A ver dónde hay más. Ah, está lleno. Mirad. Mirad todos los parasoles que hay. Voy a coger los más... Los más nuevos. Es que además tiene una calidad excepcional estas macrolepiotas. Mirad. frescas, frescas, frescas. Vamos a echarnos aquí unas macro. Pues hay más, pero de momento no las voy a coger. Mirad qué bonitos. Mirad cómo salen aquí entre los robles. Eh, qué pasada. Mirad qué pasada. Estos son de foto. Vamos a hacer una foto. Para nuestro Instagram. Seguirnos en naturaleza 4K barra baja. Eh, qué bonito. Ay, si no, los estaba enseñando. Eh, qué bonitos. Este pequeño parche. Voy a hacerle una foto. Mirad qué parche. Hemos encontrado por aquí, ¿eh? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ese que lo he cogido para una foto. Por aquí. Por aquí. Debajo del tronco. Por aquí. Si seguimos por aquí más. En fin. No está mal el parchecito. Pues nada. Voy a cogerlos. Por aquí porros. Si parecen macrolepiotas. Mirad. Mirad el tamaño, ¿eh? O sea, la opinión número 8. Al lío. Salen aquí en la hierba. Voy a cortarlo como pueda. Mirad. Dios. Dios, qué espectáculo. Yo no. Madre. Como la palma. Y no es que sean de esos grandes feotes. Que salen a algunos lados. No, no, no. Esto. Esto es calidad. Calidad divina. Mira, 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 mira. Para el arroz. Qué color, ¿eh? Qué espectáculo. Bueno, pues nada. Seguimos. Qué cantidad. Esta yo creo que es algún tipo de hipoloma. Pero, pero ni idea. La verdad. ¿Habéis visto? Crecen ahí en ramilletes. Esto no lo vamos a coger. Está lleno, mirad. Joder, la verdad es que esta vertiente da gusto, ¿eh? Ahora os doy información, mirad. Mirad. Mirad qué espectáculo, ¿eh? Mirad qué locura. Cantidad de setas. Referencia. Ahí la tenéis. La referencia. Vamos a mirar. Estamos a... 1545 metros. Orientación noreste-norte. ¿Vale? Pues ahí la estáis viendo. El brote de todo que hay. Es una barbaridad. Y macrolepiotas por aquí al lado. La verdad es que... ¿Ves? Esta macrolepiotas. Se ha quedado pequeñita. Esta yo no la cogería. Sin embargo, hay una grande que sí, la cogería. Bueno, seguimos. Por esta ladera, la verdad. Es que están escondidos. Este es el segundo. Y ya llevamos un ratillo. O sea que... No va mal la cosa. Mirad. Ya tienen algo de tiempo, pero bueno. Que nos lo vamos a llevar. Nicotiza. Y ahora... Tapamos el agujero y presionamos. Ahí es donde ha salido él. Igual. Por aquí. Hay alguno más. Mirad qué pasada. La ramaria fumigata. Esta morada que hay. Es una locura. Está brotando ahora. También hay de la ramaria amarilla. Más común. Pero esta morada... Yo... Es de las pocas veces que la he visto. ¿Sabes? Muy bonita. Yo no me la llevo. De hecho, esta no sé si es comestible, ¿no? La otra sé que sí. La amarilla. Pero la fumigata esta... No lo sé. Voy a verlo. Se dice que se recomienda... Al tenerse... De consumirla. Muy bonita. Pero... De momento no vamos a estar quietecitos. Mirad. Vamos a sacar un poquito. Para que lo veáis. Mirad qué bonita es, ¿eh? Ahí la tenéis. Una pasada. Venga. Otro parchecito. Aquí salen más sucios. Están entre tierra. Y estos... Uh... Este, espérate. Porque con este color puede ser de los falsos. No. Es de los buenos. Mirad. Hola. Este tiene familia. Tiene familia numerosa. Tiene familia numerosa. No mucho. Pero algo tiene. Vamos a ver el primo. Primo. Hola. Me carga los primordios que había al lado. Qué bonito, ¿eh? Qué pasada de guisca. No voy a hacer una foto. Bojín colorado. Guisca en al lado. Así que ya sabéis. El truco. Por ahí más. Por ahí más. Por ahí más. La verdad es que no está mal la mañana. Espérate un segundo. Creo que hemos encontrado el premio gordo del fin de semana. Mirad qué pasada. Mirad qué pasada. Con primo, hermano. La trufa, como ya sabe a lo que huelen y a lo que saben, les ha cogido vicio a los boletos. Bueno, los voy a coger y ahora los enseño. Bueno, pues nos hemos llevado una sorpresa mayúscula. Boletos pinícolas. De manual. Mirad qué bicho, ¿eh? Mirad qué ceborro. La virgen. Buah. Espectacular. Pues fin de semana completo. Ahora ya sí que nos podemos ir. Guiscanos macrolepiotas. Bolecus. Boletus edulis. Boletus pinófilus. Pues nada. Muy contento, la verdad. No esperaba encontrar un pinícola. Pero bueno. Muy contento. Sí, señor. Seguiremos buscando. Muy cerquita del pinícola un edulis. Pero veis, por aquí está quemaete. Ha pasado calorcito. Pero este ya tiene algún día que otro, yo creo. Pero es que está duro, ¿sabéis? Está aprieto, aprieto. Aunque la esponja esté amarilla. Es lo que os digo. Luego se la quitáis. Y el Boletus se puede comer perfectamente, ¿veis? Se le retira la esponja. Tiene visitantes. Tiene visitantes. Pues aquí lo he hecho mal. Sí. Tiene amigos de lo ajeno. Bueno, pues nada. Los trozos. Yo lo que hago, los esparzo. Y así la espora. ¿Trufa? Pues. No, trufa. Claro que sí, se lo come mi perro. Y así la espora. Pues está distribuida por más sitios. Y aquí tapo el agujero. Le he metido un trozo de espora al agujero. No sé si hará algo, ¿no? Bueno, pues contentos. Contentos. Estos tan grandes así. Yo creo que no los vamos a coger. Lo que pasa es que. Mirad. Es que es calidad premium, ¿eh? Este pinícola. Madre mía. Qué barbaridad. ¿Qué se ha encontrado aquí la señora? Madre mía. Vamos, sujeta. Pero ese no lo ha visto. ¡Este no lo ha visto! Estamos ya bajando hacia el coche. Nos dábamos ya un poco por vencidos. Y han aparecido aquí 12 porretes buenos. Lo que pasa es que este... A ver cómo lo puedo coger. Ahí está. Ahí. Este está un poco pasado. Joder, siempre cojo los pasados, macho. Vamos a ver. Voy a dejar la espora aquí en el monte. Porque para limpiarlo en casa. Lo dejo aquí. Pues el otro está bastante más nuevo. O sea, más nuevo. Más joven. ¿Veis? Peláis la espora aquí. Y esto para unas croquetas o algo. Este boletus es perfecto. Y luego la espora. Pues la tiramos por todo. Y ya está. Tapamos el agujerito. Y fuera. Bueno, la espora. La esponja. El imenio creo que se llama, ¿no? Pues ya está. Voy a pelarlo, que no tenga gusano. Y para el cesto. Ya nos estamos aproximando al tremental. Y andando por aquí, entre macrolepiotas. Hay un montón por aquí. Vamos a hacer un vídeo haciendo una pizza, ¿vale? De macrolepiotas. Si llegan vivas y no se rompen antes de llegar a casa. Pues andando por aquí, un ceporrete que ha aparecido. Mirad. Mirad. Qué bonito. Olé. ¿Veis? Cuando tiene exceso humedal o boletus, les pasa esto. Pero es una maravilla, ¿eh? Con esta luz. Madre mía. Qué cosa más bonita de seta. Y qué difíciles son. Bueno. Cerramos tronco y ya está. Una pasada. Vale. Ahora mismo estoy sobre el tremental. Uno de los trementales de Orihuela, ¿vale? No quiero pisar mucho por aquí porque aquí hay especies vegetales únicas. Especies animales únicas. Y especies también, o sea, insectívoras únicas. Y especies, bueno, aves. También que son típicas de estos humedales. Orihuela del tremental se llama así porque en 5 kilómetros cuadrados hay una serie de trementales como estos, ¿vale? De zonas, esto básicamente es una zona pantanosa, un terreno pantanoso en el que abundan turbas. Esas turbas provienen de la descomposición de musgos como este que tenemos aquí. Esto es un musgo de fagnum, ¿vale? Un pig moss, que lo llaman. La característica que tiene este musgo es que es súper ácido. Tiene una acidez creo en torno al 4 más o menos. Y cuando esto se va descomponiendo, más que descomponerse, lo que hace es ir acumulando capa sobre capa sobre capa sobre capa sobre capa de musgo. Y entonces en las capas internas se crea un ambiente totalmente libre de oxígeno. O sea, no hay nada de oxígeno. Y lo que caiga ahí se va a conservar durante años. De hecho, si vais a Irlanda, yo no he ido pero lo he visto, hay turberas, hay humedales gigantes. Y hay una serie de, bueno, son momias, ¿vale? Que las han encontrado dentro de esas turberas que se han conservado prácticamente como cuando las enterraron, es flipante buscarlo en Google. Momias de las turberas de Irlanda. Y las vais a ver que se han conservado muy bien precisamente por eso, porque las enterraron pues eso, en terrenos así, y la acumulación de detritus encima de ellos, de musgos y tal, las han podido conservar gracias a la ausencia total de oxígeno. Es una pasada esta zona. Aquí hay plantas carnívoras. Vamos a ver si encuentro alguna. Lo que pasa es que en este parche, en concreto, nunca he visto ninguna. Y os lo enseño. Mirad, voy a grabarlo de cerca y os voy enseñando cositas. Mirad, lo del tremendal, ¿vale? Ese nombre también lo recibe porque cuando tú pisas, yo piso aquí y salen burbujas por un metro cuadrado alrededor más o menos. Precisamente por eso, porque esto todo es una acumulación gigantesca de musgos. Mucho musgo, mucho musgo, mucho musgo, que va generando pues eso, las turberas. Entonces, es una pasada. Mirad estos parches de Fagnum es impresionante. ¿Veis? Y todo esto pues tiene una cantidad de insectos, brutal de arañas, de setitas, que también crecen por aquí por la turbera. Es peculiar, ¿vale? Todo esto. Entonces, bueno, si algún día estáis por aquí, venid a echarle un vistazo porque mola un montón. Insisto, en esta turbera nunca he encontrado las plantas carnívoras, aunque las hay, ¿eh? Las hay. No sé si aquí... Mirad. Va crujiendo todo el terreno a mi paso. No quiero pisar mucho por aquí. Aunque no lo tienen vallado para el tema del paso de las vacas y demás. Y las vacas, el ganado intensivo a estas turberas, las afecta mucho porque nitrifican el ambiente. Y entonces a estas flora, pues eso, crecen ambientes pobres en nitrógeno. Y les gusta bastante. Estoy buscando, a ver, mirad qué parches. De musgo es Fagnum. Qué pasada de musgo. En pocas ubicaciones de España existen ya estas turberas. Y poco a poco nos las vamos cargando. Sobre todo en el norte de España, que había muchas. Poco a poco van desapareciendo. Y pues yo creo que estas son cosas que hay que cuidar. Aunque sea una fricada, que poca gente conoce y demás. Pero hay que intentar conservarlas, ¿vale? En la medida de lo posible. ¿Veis? Entonces, mirad. Justo. Plantas carnívoras. Ahí las tenemos. Drosera rotundifolia. Un parchecito. ¿Veis? No las había encontrado aquí. Y justo hoy las encuentro. Bueno, estas plantas cazan a sus presas. Mirad, voy a acercarme y os lo enseño. Estas plantas cazan a sus presas a través de unas gotitas de pegamento que tienen en las hojas. Y que les permiten, ¿veis? Esas gotitas como de rocío. Se llaman droseras o rocíos de sol. ¿Vale? Y lo que hacen esas gotitas de mucílago, de pegamento que tienen, es atrapar el insecto. Y la propia hoja genera un mucílago. O sea, unas enzimas digestivas y ya digieren al animal. Son súper curiosas. Insisto, a mí me encanta. Voy a irme de aquí sin pisar. ¿Veis? Entonces, la acumulación, la acumulación y acumulación. Todo esto es musgo y vegetación. Pues que va formando capas y capas y capas sobre este pantano. Y se crea, pues, ese ambiente único, por así decirlo. Pues nada, ya lo sabéis. Una pasada, ¿eh? Y aquí han pelado, aquí han pelado boletus. Anda narices, mirad. Justo aquí han pelado un boletus. Bueno, pues ya sabéis. Si venís por aquí, por esta zona, y os interesa todo el tema de las plantitas y cosas así únicas, pues esto que sepáis que es algo único. No es muy bonito de ver porque al final es un pantano. O sea, esto es un pantano. No tiene más. Pero a nivel micro sí que tiene muchos detalles interesantes y cosas interesantes. Hace tres años, no, hace cinco años que vine aquí por primera vez a este, tenía mucha más agua que ahora, ¿eh? O sea, qué preocupante. Preocupante sin duda alguna que me lo encuentre tan seco. Pero bueno, también el año es que no ha acompañado el año. Ha sido un año bastante seco. Pero bueno, cosas que pasan. En fin, que os voy a enseñar ya el cesto porque vamos ya de camino, vamos a bajar ya para el coche. Y os enseñamos el cesto. Con el resultado final de la mañana hemos estado nada. Esta mañana han sido... Vamos a empezar a las 10. Es la 1 y 20. O sea que nada. Tres horitas y 20. Y suficiente. Cortamos, corten, corten. No hace falta más. ¿Para qué queremos más? Hemos cogido macrolepiotas, hemos cogido guíscanos, hemos cogido dulis, hemos cogido pinícola. Más no se puede pedir en un 21 de septiembre. Así que, maravilloso. Pues este es el tremendal. Tremendal de la escampada. Hora social la caixa. Bueno, si lo vayasen un poquito con vallitas, aunque fuese de madera, para evitar que el ganado se meta ahí y demás. O más que el ganado, también se meten los corzos, los ciervos y demás. Y los jabalices. Habría que conservar estas cosas un poco mejor. Pero bueno, tampoco se le puede pedir mucho. Me pongo yo aquí a quejarme y me quedo solo. Esto es así. ¿Queremos algún boleto más antes de llegar al coche? ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que ya... No se puede pedir más. Ahora os digo. Si no, lo despedimos. Dios, qué pinícola. Mirad. Qué potencia de boletus. Y además esto tiene un tronco. Los pinícolas es que tienen un tronco que son un espectáculo. Mirad. Vamos a romper. Quita, quita. Espera, lo saco yo. Qué porro. Dice que no lo va a romper. Vamos a ver. No, no lo va a romper. Dios, qué ceporro. Mirad. Mirad. Qué tremendo trozo de cacho. Qué pinícola. Esto es hoy día de lejos, ¿eh? Buah. Qué maravilla. De boletus. Y qué maravilla de boletus. El agujerillo. Siempre tapadillo. Hay que mirar por alrededor, chicos. Puede haber alguno más. Bueno. Pues nos vamos a ir despidiendo ya. Mirad el pedazo de guíscano. Que hemos encontrado. Hacena. Hay que mirar. Al lado de la macrolepioteta. Es enorme, ¿eh? Es enorme. Nada. Boletillo por todos lados. No está mal, ¿eh? Para tres horitas y media. Y ser domingo. Que ya está bastante pateado el bosque. No está nada mal. Así que. Para esto ha dado la aventura. Si os ha gustado el vídeo. Y esta serie de tres vídeos por aquí. Por la serranía al barracín. Hinchad esto a likes. Suscribíos al canal. Campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Seguro aquí. En Naturaleza 4K. Hasta entonces, se felices. Adiós.